¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Con un tipo que era mi amigo ¿Qué pensabas que me traicionabas? Con un tipo que era mi amigo ¿Qué pensabas que me traicionabas? Fuimos novio y hoy no queda nada El destino tan cruel lo separa Ser contrario de mi gran amigo Y a mi novia deberla casar Y así es chiquitita Los veo caminar felices Le demuestras amor muy sincero No recuerda que fuimos amantes ¿O es que ignoras que yo fui el primero? No recuerda que fuimos amantes ¿O es que ignoras que yo fui el primero? Tú bien sabes que soy de los hombres Que no aceptas jamás una derrota Ya muy pronto tendremos revancha Te lo juro no pienso otra cosa Ya muy pronto tendremos revancha Te lo juro no pienso otra cosa Fuimos novio y hoy no queda nada El destino tan cruel lo separa Ser contrario de mi gran amigo Y a mi novia deberla casar ¡Eso! ¡Ya lo mames! ¡Se lo piden! Carlito, Matías, Patricio, Cristian ¡Que les habla! ¡El Mauro! ¡Inprocables! ¡El sur! ¡Toma, Toma, 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 Tito ¡Como Zumba! ¡Oye! ¡Y el que me baila, amigo! ¡Se siente en el cacho, viejo! ¡Oye! ¡Para todos mis colegas músicos! ¡Ja, ja! ¡Toma los productores de nuestro chile, querido, viejito! ¡Para Santiago de Chile! ¡Y ya vamos, ya vamos, querido, viejito! ¡Como Zumba! ¡Así, así, así! Tengo en el alma un sentimiento Porque un cariño me traicionó Por eso vengo con mi tormento Traigo sangrando mi corazón Esa es mi vida Luz de primera ilusión Sincera que yo soñé Y fueron falsos tus juramentos Y hoy el viento se lo llevó Por tus amores yo aquí llegué Crucé los mares buscándote Allá te encuentra mi corazón Tú lo desprecias con tu traición ¡Eso! ¡Esas pelillas, Mister! ¡Víctor Moreno, viejo! ¡Ya somos de doble de ricos, parientes! ¡Para alegrar tu corazón, Moreno! ¡Como Zumba! ¡A vacilar, a vacilar! Mi amor fue puro, grande y sincero Cariño entero yo te brindé Pero me pagas con tu desprecio Ese es el desprecio de mi querer Y si algún día a mí volvieras Te arrepintieras de tu traición Yo te daría mi amor, mi vida Porque te quiero de corazón Por tus amores yo aquí llegué Crucé los mares buscándote Y allá te encuentras mi corazón Y tú lo desprecias con tu traición ¡Eso! Vamos a saludar A toda nuestra raza Mapuche, viejito Marri Chihuahua, pegui Opa Ya nos vamos ¡Como Zumba! ¡Ricos! ¡Se acabó! ¡Eso! Ya llegamos Ya estamos aquí ¡Como Zumba! ¡Opa! ¡Vaya un saludo grande Para Jonathan Velasquez! ¡Eso! Y para el Mathe Ortega ¡Sí! ¡Como Zumba! ¡Como Zumba! ¡A la pistola, a la pistola, a la pistola, a la pistola, a la pistola! ¡La pistola, a la pistola, a la pistola, a la pistola, a la pistola! ¡A hasta si! Ya somos el doble de record Hace tanto tiempo, hace más de un año Que me dejaste solo Pero te espero, como te quiero Mi alma siempre llora Todo está muy triste para mí Ya decirte lo que siento en ti no espero Y cuando solo estoy Me paro en el portón Esperando al cartero Manda siquiera un telegrama diciendo que me amas que algún día volverás Manda escribir unas palabras Haciéndome promesas Para poderte esperar Manda escribir unas palabras Haciéndome promesas Para poderte esperar ¡Eso! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vaya un saludo grande! ¡Para la isla grande! ¡Chilo, eh viejito! ¡Para poder resumir! ¡Allá vamos, allá vamos, allá vamos! ¡Cómo dice, Patricio! ¡Cómo, cómo, 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 cómo! ¡Eso, que claro! ¡Matías Morela! ¡Ay, viejito! Hace tanto tiempo Hace más de un año Que me dejaste solo Pero te espero Como te quiero Mi alma siempre llora Todo está muy triste Para mí ya no decirte Lo que siento en ti no espero Y cuando solo estoy Me paro en el portón Esperando al cartero Manda siquiera un telegrama Diciendo que me amas Que algún día volverás Manda escribir unas palabras Haciéndome promesas Para poderte esperar Manda escribir unas palabras Haciéndome promesas Para poderte esperar ¡Eso, que sí! Ya nos vamos, mi amor Pero no sin antes Saludar A todas las radios de Chile Parientito Para la Panamonia chilena ¡Hiejo! ¡Se despiden! Oscarito Patricio Matías Cristian Rafael Chicos Jeff Jaja Ya llegamos Vamos a bailar Solacito Solacito Para todo el norte Centro y sur de Chile James Jajito ¡Alla vamos! ¡Alla vamos! ¡Hombre de récord! Hoy madre querida, hoy quiero que sepas Ya le de esta carta es la pura verdad Porque yo estoy encerrado en tu orejas Y no sé ni cuándo saldrá en libertad De todos mis amigos ninguno ha venido A verme ni siquiera para no pensar más Por eso te pido madre querida Que este domingo me vengas a ver Llegó este domingo, hora de visita Y en vez de mi madre, mi hermanita llegó Vestida de negro, la pobre, la pobre Me dijo llorando, mamita murió Llegó este domingo, hora de visita Y en vez de mi madre, mi hermanita llegó Vestida de negro, la pobre, la pobre Me dijo llorando, mamita murió Para todos los privados de libertad, viejito Descantan, infocables Del sur, del sur, viejito Como zumba, como zumba sacó el día bajarito ¡Hacia ching! ¡Como favo! Pero ella me dijo que la perdonara Por no haber venido ella por esta vez Ahí está la foto, besarla, besarla Hace cuenta el mano que te vino a ver Llegó este domingo, hora de visita Y en vez de mi madre, mi hermanita llegó Vestida de negro, la pobre, la pobre Me dijo llorando, mamita murió Llegó este domingo, hora de visita Y en vez de mi madre, mi hermanita llegó Vestida de negro, la pobre, la pobre Me dijo llorando, mamita murió Y nos vamos Y esas tecladas matías moradas, viejito Pero volveremos, mi amor Y eso sabes Quien que no baila Se sienta En el cacho, mi amor Un, dos, tres ¡Sí! Estoy enamorado de una mujer casada El hombre que la tiene Le da muy mala vida Se pierden las cantinas Y no le importa nada La mujer de mis sueños Está comprometida Cúpido es el culpable No haberla conocido Los días más felices Cuando libre volaba Ahora está casada Y aunque tenga marido Yo voy a conquistarla Mi suerte está jugada Ella pasa la tarde Muy triste Calle abajo De vuelta del trabajo Cansada y silenciosa Él vuelve por las noches Ardiente de borracho Anda en muy malos pasos El vicio lo destroza Y aquí presentamos Nuestra primera producción musical Bajo el sello Comple de récord A vacilar A vacilar Como Zumba Como Zumba Viste el polino Y aunque viste pobre Es joven y bonita La hembra más deseada De todo el condominio Cualquier día le digo Y le pido una cita Si quiere amor decente Se quedará conmigo En las cosas de amores Hay quien se precavido No hay que cambiar cariño Por copas de licor Mujeres tan bonitas Casadas sin marido Camarón que se duerme Pierde por dormilón Ella pasa las tardes Muy triste y calla abajo De vuelta del trabajo Cansada y silenciosa Él vuelve por las noches Ardiente de borracho Anda en muy malos pasos El vicio lo destroza Ella pasa las tardes Muy triste y calla abajo De vuelta del trabajo Cansada y silenciosa Él vuelve por las noches Ardiente de borracho Anda en muy malos pasos El vicio lo destroza Y nos vamos Que lo volveremos A tu corazón Mi amar Eso Es acordeo Oscarito Ay, 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 ay A vacilar A vacilar A vacilar Risco y se fue A vacilar A vacilar Apretadito A vacilar A vacilar Pero rico Herido por tus labios, traidor y embostero Me voy lejos, muy lejos, pa' no volverte a ver Quisiste darme gloria, me diste cruel abismo Al fin, pa' mi condena, remedio no hay ayer Ahogándome en la sangre de esta mortal herida Se destruyó mi vida, también mi corazón Voy cruzando los mares de lágrima y angustia Tan solo me acompaña la nave del dolor Perdido ante la sombra Seguiré mi camino Buscando otro cariño Pa' volver a empezar Pagaré por el mundo Sin rumbo y sin destino Aunque me sea imposible Yo seguiré buscando y lo habré de encontrar Saludamos a todos nuestros colegas músicos Aguante, aguante viejito Un notos, un notos, un notos Apretadito, apretadito Perdido ante la sombra Perdido ante la sombra Seguiré mi camino Buscando otro cariño Buscando otro cariño Pa' volver a empezar Pagaré por el mundo Pagaré por el mundo Pagaré por el mundo Sin rumbo y sin destino Aunque me sea imposible Aunque me sea imposible Yo seguiré buscando y lo habré de encontrar Porque ya somos el doble de récord Se acabó Adiós Penal Incuscado Adiós Penal Incuscado Ya se va este presidiario Rumbo a las Islas María Solo Dios sabe si vuelvo O ya terminen mis días La máquina está silbando Ya están pasando los listas La cuerda se está listando Adiós, adiós, madrecita Pídele a Dios que yo vuelva A tu lado, viejecita Ya me llevas sentenciado Voy a pagar mi delito Después de ser hombre honrado Me convertí en un maldito Por una mujer ingrata Me hundí en el fondo del vicio Así es, viejito Por esa mujer ingrata Me hundí en este maldito alcohol Pero ya verás El que ríe último Ríe mejor, viejito Conocí a una joven bella Hija de familia rica Y por casarme con ella Me volví contrabandista Necesitaba dinero Pa' hacerme capitalista Por fin dejé de ser pobre Un día feliz Me cansaba Andaba el último golpe A mi casa regresaba La encontré en brazo De otro hombre No tuve más que matarla Ya me llevas sentenciado Voy a pagar mi delito Después de ser hombre honrado Me convertí en un maldito Por una mujer ingrata Me hundí en el fondo del vicio Ok, ok, ok Ya nos vamos mi amor Agradeciendo a todas nuestras familias Que nos apoyan día a día Muchas, muchas gracias Se despilen Intocables Del sur, del sur, del sur, viejito Rico y se fue Toma ese niño que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el dedo del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites, no El recuerdo de nuestro amor Y si algún día te encuentro Te miro y me miras Dirás al pasar Entre cortados suspiros Suspiro de mi alma Queriendo, queriéndote hablar Y si en tu mano Llevaras el nillo grabado Piensa, mujer, que yo Soy el hombre que te adoro Soy el hombre que te adoro Soy el hombre que te adoro Y si algún día Y si algún día te encuentro Te miro y me miras Dirás al pasar Entre cortados suspiros Suspiro de mi alma Queriéndote hablar Y si algún día dale Me escucho para caregiver Y si algún día te encuentro Y si algún día te encuentro O sea no la pena Y si algún día quiero Ya sabes, volveremos a tu corazón, morirá Zumba, zumba, zumba Intocables, intocables Del chute, del chute, del chute, viejito Rico y super Oh, ya, 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 ya Ya llegamos, ya llegamos, morena Ok, ok, ok Es espintable, es colorín Como sopa, como sopa, viejito Por culpa de una mujer Me estoy tirando a los vicios Por tu culpa, mala, mala mujer Por un ingrato querer Que destrozó mi cariño ¡Eso! Voy de cantina en cantina Cantando por todo el mundo Un saludo grande para todos Para todos los colegas Música, alejito Como sopa Voy recordando mis penas Por un dolor muy profundo Oiga, señora cantinero Tráigame algo que tomar Tráigame vino, viejito Para ahogar mis penas en el sol Algo que alegre mis penas Y me pueda consolar Música, alejito Oiga, señor cantinero Tráigame algo que tomar Música, alejito Llevo una herida en mi pecho Que no he podido sanar Música, alejito Lo mismo que esa mujer Nunca la voy a olvidar Así es chiquitita Nunca, nunca te voy a olvidar Mi amor Como todo Por eso, amigo querido Debe una gran opinión Música, alejito Acaso yo con el vino Puedo calmar mi dolor Música, alejito Ahora sí, ese corito Ría como su gafa Lo hace Oiga, señor cantinero Tráigame algo que tomar Música, alejito Algo que alegre mis penas Y me pueda consolar Música, alejito Música, alejito Oiga, señor cantinero Tráigame algo que tomar Música, alejito Algo que alegre mis penas Y me pueda consolar Música, alejito Eso sí Un universo doblando A todas las radios A lo largo de mi país Como zumba Como zumba Doble de récord Ya nos vamos mi amor Un, dos, tres Se fue Oh, no, 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 no Estoy sintiendo una rasquillita, ay como me rasgo, ay como me pica Y yo me pongo a bailar cumbión, a ver si se me pasa el tracometrón Cuando yo oigo tocar el cumbión, agarro a mi morena y me pongo a bailar Ay la rasquilla, ay se va quedando, ay se va pasando, va a volver otro día Ay como me rasgo, ay como me pica, mi negra me rasga y no se me quita Ay como me rasgo, ay como me pica, mi negra me rasga y no se me quita Ese pasito me cumpa, uno, dos, uno, dos, a vacilar, a vacilar Cadera, cintura, cadera, cadera, cadera Ay la rasquillita, ajopa Oiga, vamos a agradecer a todas las radios que difunden la música chilena ¡Viojito! Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Como me pica, mi negra me rasga y no se me quita, mi negra me rasga y no se me quita Y yo me pongo a bailar cumbión, a ver si se me pasa esta conversión Cuando yo oigo tocar el cumbión, agarro a mi morena y me pongo a bailar Ay la rasquilla, ay se va quedando, ay se va pasando, pa' volver otro día Ay como me rasgo, ay como me pica, mi negra me rasga y no se me quita Ay como me rasgo, ay como me pica, mi negra me rasga y no se me quita Eso, ya nos va un amor Oye, esa perilla es Víctor Víctor Moreno Dome de recorque, viejito Y nos vamos Rico y se va Eso Volvemos, volvemos con más fuerza que nunca, marietito Vimos un paso atrás, pero fue para agarrar rueda, viejo Soy un borracho enamorado mujer Porque el destino me trajo así Yo jamás le entregaré mi cariño Porque las mujeres se burlan de mí Tú que pensabas que yo era un vago Porque andaba en cantina, en cantina Y por eso me echaste al olvido Y destrozaste todo mi cariño Tú que pensabas que te rogaría Al ver que de mí tú te marchaste Más hoy me encuentro feliz Más hoy me encuentro feliz Al ver que de mí tú te alejaste Oye, para todos los borrachitos, los borrachos, lachos, pero bueno, muchachos, viejo Para toda la gente campesina en el barrio del país, viejito Saludamos, aquí dos chocos, ¿qué tal? Báilalo, báilalo, báilalo Ya me despido de ti, mujer Y me voy muy lejos de aquí Tú seguirás sufriendo tu inconsciencia Y tendrás que seguir llorando por mí ¿Tú qué pensabas que te robaría? Al ver que de mí tú te marchaste Más hoy me encuentro feliz Al ver que de mí tú te alejaste Eso Ya nos vamos, ya nos vamos Bailando y gozando el sabor campesino, viejito Hay más puro estilo Intocables, intocables Del sur de Chile, viejo Ya nos vamos Se muy bien que soy tu hijo más de querida A vacilar, a vacilar Con mucho cariño, compadrito Para Jonathan Velázquez, viejito Eso sí Esa con cuna, Oscarito Sé muy bien que soy tu hijo, madre querida Tengo el orgullo que me hiciste llegar al mundo Piense que llevo tu sangre Siempre le pediré a mi Dios Que Agustín y su madre Siembran de juntos Nunca quisiera llevar este sufrimiento Cuando se fue mi querido padre Todos mis hermanos rodeados llorando Y yo consolando a mi querida madre Adiós, padre querido Te vas de mi casa Dejaste a mi madre y a tus queridos hijos Y ahí te esperaban los caballos negros Y ahí te esperaban los caballos negros Y a ese camino ya sin regreso Eso Oye, te encantan, te encantan Infocables, infocables del sur de amor Para ayudar a tu corazón Como dice Ya la pista, 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 la Todos te guiamos a tu carroza Donde te fuiste rodeado de flores Y ahí te llevamos para esa iglesia Para que el cura nos diera Sus bendiciones Hoy es el día Más amargo de mi vida Después de haber sido tan orgulloso en el mundo Y hoy me llevo esta pena por dentro de mi alma Porque mi padre se fue solito al otro mundo Adiós, padre querido, te vas de mi casa Dejaste a mi madre y a tus queridos hijos Y ahí te esperaban los caballos negros Y ahí te esperaban los caballos negros Y a ese camino ya sin regreso Eso sí A vacilar, a vacilar Ya nos vamos, mi amor Y póngale, 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 póngale ¡Risco y se fue!